Guía para la batalla de cada hombre. Capítulo 6. Cuidado con quien andas. Guárdate de la duplicidad de otros. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1.4. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Proverbios 14, versos 7 y 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 10.8. Alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. Salmos 101.4. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el obedecer del consejo es sabio. Proverbios 12.15. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2.1. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Proverbios 14.24. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad. Proverbios 11.3. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Iglesias 3.10.2. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Filipenses 3.19. Invierta el tiempo con hombres de integridad. Proverbios 2.20-22 nos dice, Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Primera de Corintios 5.9 nos dice, Yo, Pablo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Ecclesiastes 8.12. Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Salmos 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 37.9-29. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Escucha la sabiduría de tu comandante. Proverbios 3.1-4 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 17.24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, Ecclesiastes 2.14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Deuteronomio 30.16. Yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Salmos 91.16. Los asearé de larga vida y le mostraré mi salvación. Proverbios 4.10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Finalmente, Ecclesiastes 9.17. Nos dicen, las palabras del necio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios.